Vamos a ver cómo registramos en el Sistema Dominicampos los datos de nuestra empresa. Lo primero que hacemos es irnos al menú utilitarios y buscar la opción datos de la empresa. En esta pantalla encontraremos varias ventanas de las cuales nos interesan únicamente la opción de empresa y la opción de NSF o número de comprobante fiscal. En la opción de empresa vamos a ubicar primero el nombre de nuestra empresa, la dirección, la ciudad, el país, teléfonos, fax, el número de o el porciento de ITEVIS, del impuesto del ITEVIS y el porciento de descuento a aplicar en cada factura o a la factura que nos interesa en ese momento. Este es el número máximo que se puede aplicar en una factura. Este número es variable a nuestro gusto y conveniencia. Luego se registra el RNC de la empresa. Buscamos el logo dándole la tecla Enter. Ahí ubicamos la imagen que va a ser nuestro logo. Y por último, las tres líneas con los mensajes que colocaremos en las facturas. Estos mensajes aparecerán en todas nuestras facturas. Luego pasamos a la hoja de NSF o número de comprobante fiscal, donde vamos a registrar los números que nos haya proporcionado la renta. Como podemos ver, cada número, cada tipo de comprobante tiene una leyenda que nos indica el tipo de comprobante, ya sea válido para crédito fiscal, consumidor final, débito o crédito, regímenes especiales y comprobantes gubernamentales. Simplemente vamos a ubicar, de acuerdo a lo que nos proporciona la renta, la numeración correspondiente desde hasta y el número actual, el cual se va a incrementar automáticamente cada vez que coloquemos una factura o un documento que genere comprobante fiscal. Esta es la forma de registrar los datos de nuestra empresa en el sistema Dominican Post.